y buenos tardes, buenos tardes seguidores del periodo de la opinión de Poza Rica, les saludo a su servidor Francisco Bautista, nos encontramos transmitiendo desde la calle Constitución, esquina con la calle Miguel Negrete de la congregación de Santiago de la Peña, donde elementos de la policía municipal han asegurado una camioneta que contaba con reporte de robo, es esta unidad con placas de circulación YHX 1105 del estado de Veracruz, la cual como les decíamos, contaba con reporte de robo y fue localizada en esta congregación de Santiago de la Peña, una grúa va a remolcar esta unidad hacia el corralón, donde seguramente continuará el procedimiento para este tipo de unidades que fue que fueron robadas y han sido recuperadas por elementos de la policía municipal en este caso el vehículo no nos aporta más información de cuándo fue robada y en dónde pero podemos observar que ahí al frente también presenta daños materiales en el parabrisas esta unidad cuenta es una Chevrolet Blazer color azul y blanco con placas de circulación YHX 1105 del estado de Veracruz, la cual de acuerdo con la información que hemos recibido contaba con reporte de robo y fue fue asegurada en recorridos de seguridad por parte de elementos de la policía municipal esto se registra en la calle Constitución esquina con la calle Miguel Negrete de la congregación de Santiago de la Peña muchas gracias por su preferencia recuerden recuerden darnos un like compartir y reaccionar a esta a esta transmisión del periódico La Opinión de Posa Rica muchas gracias por su preferencia gracias